La app que revelaba la localización de espías y soldados la aplicación Polar, que se utiliza habitualmente en el seguimiento de actividades físicas, desactivó sus funciones de localización luego que investigadores descubrieran que permitía revelar datos sensibles sobre soldados y miembros de servicios de inteligencia de 69 países. En enero, el Pentágono revisó sus políticas de uso de aplicaciones de actividades físicas, después que el mapa de Strava, una aplicación similar a Polar que muestra el recorrido de sus usuarios, revelara la localización de algunas bases militares de Irak y Afganistán. Investigadores en seguridad holandeses indicaron el domingo que consultaron datos sobre unas 6.000 personas de una docena de nacionalidades, incluidos soldados y miembros del FBI y la NSA. Con solo unos clics, se puede observar a un oficial superior haciendo yoyin en una base conocida por albergar armas nucleares, afirmó Foeke Postma en un blog luego que el sitio de informaciones holandés de correspondente publicara una investigación al respecto. Se puede ubicar a militares de países occidentales en Afganistán gracias a la aplicación Polar. Cruzar el nombre y la foto del perfil de la persona con aquellos que utiliza en las redes sociales permitió confirmar la identidad de soldados y de oficiales, agregó. Informaciones sensibles como las direcciones personales de usuarios embarcados en submarinos de estadounidenses que se hallan en la zona verde de Bagdado de soldados rusos en Crimea fueron también reveladas, señalaron los investigadores. Polar anunció en un comunicado que suprimirá la función de la aplicación que permite intercambiar datos, aunque precisó que esas informaciones eran de dominio público solo porque los usuarios optaron por compartirlas. Según The Correspondent, solo 2% de los usuarios de Polar eligieron compartir sus datos, pero ello es suficiente para obtener datos sensibles. Encontramos nombres y direcciones de personas en las bases de Guantánamo, en Cuba, Erbil, Irak, Ngao, Mali, y otras en Afganistán, Arabia Saudita, Qatar, Chad y Corea del Sur, señala la investigación. Contexto de la noticia.